El PNV asume directamente el programa de Bildu y exige a Sánchez el derecho a decidir y una justicia propia. Directamente este hombre está desmantelando España, amigos, está desmantelando España. ¿Se imaginan una justicia en las vascongadas manejada por Otegui? ¿Se lo imaginan? Pues eso es lo que va a pasar si este señor sigue un minuto más en la Moncloa. Pero es que a mí realmente no me extraño en absoluto. Vamos a ver, ¿quiénes son los que han redactado la ley de memoria histórica? ETA, los herederos de ETA, Arnaldo Otegui. Vamos a ver, ¿quiénes son los que han redactado la ley de vivienda de España? ETA, Otegui, los herederos de ETA. Pues claro, ¿qué es lo que realmente va a ocurrir en el País Vasco después de los resultados que hemos visto? Me avergüenzo de todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular y vos, de las celebraciones de la pasada noche. ¿Qué coño tenían que celebrar la otra noche? ¿Que ETA estaba a punto de gobernar? Vamos a ver. La pregunta que me hago yo a mí mismo es ¿cuánto tiempo va a durar el gobierno del PNV con el PSOE? Pues yo se lo digo, va a durar lo mismo que dure Sánchez de Moncloa, porque a posteriori o hay elecciones anticipadas o Bildus le va a exigir al Partido Sacrista que la apoye. Pero fíjese hoy lo que ha ocurrido en Navarra, por ejemplo, la decisión del gobierno de dejar en manos de la Policía Foral de Navarra toda la responsabilidad que detentaba la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y en Navarra gobierna Chivite. ¿Y quién apoya a Chivite? ETA, los heredores de ETA, Bildu, Otegui, Sortu, David Pla. ¿Quién gobierna la alcaldía de Pamplona? Los mismos. Vamos a tener un problema morrocotudo, porque este signo lo único que ha hecho es acrecentar votantes en favor de los proetarras.